La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator Especial de Naciones Unidas para la Situación de los Defensores de Derechos Humanos consideran a Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras. Una situación que mantiene en alerta al Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, quien asegura que a veces las razones por las que los defensores son víctimas de ataques es porque la población desconoce su misión. Los defensores de derechos humanos se encuentran en todo el territorio nacional y muchos de ellos es allí donde reciben y son objeto de amenazas por la falta de comprensión de la labor que desarrollan en beneficio de las comunidades. Pero los defensores de los derechos humanos no son los únicos que corren peligro en el ejercicio de su profesión. Los periodistas en Honduras constantemente son víctimas de ataques. Es mejor aplicar medidas de protección de manera inmediata, aunque luego no resulten necesarias que perder una vida o que haya daños contra la integridad física de las personas. Tanto Andrew Gilmore, el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como el Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, han mostrado su preocupación e interés por los pueblos indígenas hondureños y también la necesidad de fortalecer estas comunidades para evitar discriminaciones.